Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Luego del anuncio del Gobierno Nacional sobre la revisión de los capítulos del Tratado de Libre Comercio con el Gobierno de los Estados Unidos, el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, lanzó una advertencia sobre una posible renegociación del TLC. Esto fue lo que dijo el jefe del organismo de control. Si el Gobierno tiene el interés de replantear un Tratado de Libre Comercio, esto tiene que hacerlo sobre la base de las expectativas y la orientación que tenga de crecimiento. Pero debe reconocer en qué elementos el Tratado de Libre Comercio hace un fortalecimiento de la economía, hace un fortalecimiento de los recursos que ingresan al país y cuánto esto pudiera impactar o no, porque el país no puede estar desconectado del mundo. El ente de control enfatizó que aunque los gobiernos tienen autonomía para renegociar, no se puede terminar con el tratado. La renegociación es autónoma de los gobiernos. A nosotros lo que nos preocuparía es que una renegociación termine en una anulación del tratado y que esa anulación pudiera tener efecto sobre el número de empleos que genere el tratado, sobre aquellos sectores de la economía que se encuentran engranados y además haciendo parte de ese ejercicio de comercio. La Contraloría General señaló que es necesario no olvidar que se ha visto un incremento en las exportaciones no relacionadas con minería y energía hacia los Estados Unidos con más del 30%, así como en las importaciones en el país con más del 4.7% desde su entrada. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.